El me pidió que les hable de la realidad Está viendo que su pueblo se va y se va Por caminos que no traen más que problemas Y hace que su corazón se llene de pena Él dejó sus mandamientos para cumplir Él predicó del amor antes de morir Él entregó su vida por nuestras culpas Ya es hora que digamos Señor disculpa Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Es lo que hace la diferencia Entre el bien y el mal Está esperando que se arrepienta de sus maldades Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso En la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Ovar y orar Sinceridad 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 El que quiera con Jesús irse a vivir Más vale que tenga oídos para oír Es que el cielo no se gana por fortuna El Señor nos pide todas El Señor nos pide todas o ninguna Hoy es el día en que tú puedes cambiar Deja ya de lado todo lo que te hace mal Ábrele tu corazón sinceramente Sinceridad Y arregla con él tus cuentas Frente a frente Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga Sinceridad Es lo que hace la diferencia Entre el bien y el mal Está esperando que se arrepientan De sus maldades Sinceridad Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso En la eternidad Si no la vivimos de nada nos sirve Orar y orar Sinceridad 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 Gracias por ver el video.